. Vájate acá, metelo y luego te matas. . Como se mueven las cosas en este mundo, pienso que las cosas van a cambiar. Que tienen obligatoriamente que cambiar. Si no, ellos están perdidos, no nosotros. Ellos están perdidos. . . Muy bueno, muy buena esa llegada para a ver si esto mejora un poquito, porque la verdad es que nosotros estamos bien, pero en la llegada de él a lo mejor esto cambia, no sé, mejora. Va a ser bueno, creo que va a ser bueno porque van a aumentar las relaciones, el comercio debe aumentar, las relaciones sobre todo que llevamos años en esa discordia, creo que eso es bueno porque va a ser algo bueno para la paz mundial.